hola quiero que vean esto un saludo Yo no estoy fingiendo la norma, hijo. Yo no estoy fingiendo la norma. No, que es el senador. Si venís fingiendo la norma, no te vas a ir de aquí. No te vas a ir. No te vas a ir. No te vas a ir de aquí. No te vas a ir de aquí. No, no, no te vas a ir. Estoy cumpliendo mi labor de instrucciones. Me da mi tapabocas. No te vas a ir. No te vas a ir hasta que venga la policía. No te vas a ir. y ya que la moto ya que la moto ustedes ya miraron cómo termina esta situación una situación de un agente de tránsito haciendo su trabajo cumpliendo su trabajo como tiene que hacer le exige al señor la licencia de conducción porque es que en colombia ninguna persona puede manejar un vehículo sin licencia de conducción y el código nacional de tránsito en el artículo 131 establece una multa para las personas que sean sorprendidas manejando un vehículo sin la licencia de conducción lo mejor que podía hacer esta persona que en este caso era si no tenía la licencia de conducción hablar con el agente de tránsito para ver posiblemente a qué acuerdo podrían llegar y no llegar a estos extremos de agredir físicamente a la gente de tránsito pero no lo mejor y lo más inteligente que vio este señor fue aprovechar su tamaño porque si por cierto muy grande el señor aprovechar su tamaño y al ver que la gente de tránsito pues es más pequeño entonces por qué no aprovechó el tamaño para irsele encima y hacer lo que ustedes vieron que hizo con el pobre agente de tránsito que repito lo único que estaba haciendo era cumplir a cabalidad con su trabajo de exigir que se cumpla la norma de tránsito en las carreteras de este país no se puede seguir dando cosas como esta dándose estos espectáculos simplemente por querer llamar la atención o por querer sobresalir y a querer demostrar que somos los más berracos los que más pegamos los que nos hacemos respetar y que somos los más más esto está mal hecho y no puede seguir pasando en un país como colombia donde todos los días tenemos episodios violentos aquí bien por el agente bien por el agente de tránsito porque a pesar de tener encima una persona tan agresiva y tan grande como esta no se dio por vencido y continuó ejerciendo su labor de exigirle los documentos sin echar para atrás ante esta situación bien por la comunidad porque le brinda apoyo a este agente de tránsito para que el señor infractor no lo maltrate más y la situación no se salga mucho más de control en esto es que estamos quedando en una sociedad que exige respeto tolerancia y buen trato pero al mismo tiempo no respetamos ni toleramos ni le damos buen trato a nadie entonces en qué estamos